En medio de la violencia que se vive existen muchas dudas, por eso es que la próxima semana se va a realizar una actividad en Cajón de Pérez Celedón para aprender en temas de violencia. El 11 de septiembre tenemos una actividad en Cajón para miembros, líderes y lideresas, es mixto, que quieran apoyarnos, aprender sobre el tema de violencia, ahí se les va a dar capacitación. El 11 de septiembre en el Salón Comunal de 8 y media a 12 y 30 a mediodía, allí van a estar las compañeras de la red local de prevención, las compañeras de la municipalidad que nos están ayudando mucho desde la oficina de la mujer y de la oficina de la vicealcaldesa y también todo con el apoyo del INAM, que es el que está financiando esa consultoría. ¿Qué se puede topar la gente a la hora de ir a esta actividad programada para el 11 de septiembre en Cajón? Conocer el fenómeno de la violencia, que básicamente esto no es un problema entre hombres y mujeres, sino que es el síntoma de una situación social, cultural, que ha sido aprendida, y no solamente en nuestra cultura, sino a nivel mundial, ¿verdad? Y también se van a proponer cambios, ¿verdad? ¿Cómo hacer un cambio en la comunidad? Conocer el fenómeno, primeramente, conocer las manifestaciones de la violencia, cómo muchas veces se manifiesta a través de la prensa, a través de los titulares de periódicos, cómo se perpetúa la violencia en redes sociales, ahora con las redes sociales también que están utilizadas, muchos comentarios, la libertad de expresión, y ahí podemos ver cómo estamos como sociedad. Las actividades de este tipo continúan en las diversas modalidades, tanto para varones mayores de edad como para jóvenes menores de 18 años. Los varones actualmente tenemos para el 27 de septiembre del 2017, en el Complejo Cultural, a las 5 y media, a 8 y media, una sesión con el Grupo WEN, que ya hemos hablado, que es una ONG que trata sobre temas dependientes a los varones, demás planidades positivas, paternidades responsables, sobre sexualidad, manejo del enojo, de la ira, del estrés, de los celos. Entonces, todos esos temas se están desarrollando como una alternativa a este fenómeno de violencia, y para los adolescentes también hay. Para los adolescentes, el 26 de septiembre, a las 5 de la tarde, a 8 de la noche, en el Patronato Nacional de la Infancia. Quien quiera llegar, que tiene de 14 a 19 años, puede hacerlo en el Patronato, el 26 de septiembre. Y los varones mayores de 20 años pueden hacerlo en el Complejo Cultural. Estoy segura que les va a gustar, los que están yendo actualmente, pues están muy satisfechos y hay una presencia siempre continua de ellos durante todo este proceso. Desde hace 5 meses, están trabajando fuerte en todos estos aspectos, que buscan que las personas comprendan el fenómeno violencia, y se pueda conseguir la disminución de ese problema que aqueja a nuestra sociedad. Y para los jóvenes, se conformó una red de jóvenes, ¿verdad? Y ya han estado capacitándose, ahora están en la última sesión, que va a ser la pintura de un mural, que próximamente en San Isidro van a poder observarlo, en un lugar que próximamente, de sorpresa, ahí lo van a ver, en la comunidad de San Isidro Pérez Celedón, donde va a ser como todo el trabajo que ellos han venido desarrollándose, ¿verdad? Y va a estar manifestado en un mural en San Isidro, ¿verdad? Entonces, ese grupo de jóvenes espera seguirlos motivando y que sigan trabajando, y que ellos sean portavoces en sus comunidades, en sus colegios, que hagan actividades y que podamos juntos poder combatir esta situación de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y que se vean y que se beneficie también en el colegio, en lo que es el bullying, porque todos esos son principios básicos de convivencia. Entonces, eso también les va a ayudar. La red de jóvenes también está trabajando muy fuerte y viene con una gran sorpresa para San Isidro del General, en pro de la paz, en las familias de la zona y de todo el país.